Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. El precio de XRP vacila a pesar de algunas victorias de Ripple, pero pónganle ojo al mes de noviembre. Un Marshall sincroniza datos con XDC. BlackRock y Fidelity respaldan al emisor de la moneda estable USDC con 400 millones de dólares. Polygon se compromete a ser carbono neutral en el 2022, y el Senado brasileño anunció la aprobación de la ley de Bitcoin. Las cosas continúan luciendo sólidas para XRP, especialmente después de que el tribunal rechazara la solicitud de la Comisión de Bolsa y Valores para proteger los documentos internos relacionados con el discurso de Hinman del 2018, en el que dijo que Bitcoin y Ether no son valores. En general, la batalla legal ha limitado la ventaja de XRP hasta la fecha, pues sigue siendo la única criptomoneda entre las principales que no ha logrado romper su máximo histórico de más de 3 dólares. Pero habiendo obtenido algunas victorias contra la SEC, tenemos la esperanza de que traerá un impulso de compra sostenible al mercado de XRP. XRP estuvo consolidándose dentro de un triángulo ascendente entre el 28 de diciembre del 2021 y el 4 de abril del 2022. Los triángulos ascendentes se consideran como patrones de continuación, ya que por lo general se resuelven con el precio siguiendo en la dirección de su tendencia anterior. Sin embargo, XRP rompió el patrón del triángulo ascendente a la baja el 5 de abril. Como regla general, el blanco de ruptura de un triángulo ascendente es la distancia máxima entre la línea de tendencia superior e inferior de la estructura, midiéndolo desde el punto de la ruptura. En el caso de XRP, el punto de la ruptura está cerca de 82 centavos y la altura máxima del triángulo es de alrededor de 32 centavos. Esto nos da un objetivo bajista para XRP cerca de 50 centavos, que sería un nuevo mínimo en el 2022. Por el contrario, si XRP se mantiene por encima de 69 centavos, es posible un rebote a 78 centavos en el mes de abril, y una prueba de 88 centavos sería el próximo objetivo alcista. En cuanto a la demanda, aún estamos esperando las decisiones del tribunal sobre la moción de Ripple para anular el informe pericial complementario. La moción de los demandados para obligar a la SEC a entregar las notas de Estabrook y la decisión sobre las redacciones propuestas por la SEC. Un acuerdo podría ocurrir en cualquier momento, pero si el juicio sigue su curso completo, los observadores esperan una fecha de conclusión en noviembre. Y prepárense para el mes de noviembre, porque noviembre marcará el inicio de la migración de los bancos al nuevo sistema de mensajería de la ISO 20022 para pagos e informes transfronterizos, con un periodo de coexistencia con el antiguo sistema de SWIFT hasta noviembre de 2025. Ya sea que los bancos adopten el estándar por completo desde el comienzo del periodo de migración o no, Como clientes de SWIFT, la acción obligatoria que deben realizar antes de noviembre del 2022 es actualizar su interfaz de mensajería. Esto es importante porque la actualización del sistema de SWIFT a la ISO 20022 habilitará a los bancos para utilizar monedas digitales para sus transferencias. Entonces, a partir de noviembre, es probable que comencemos a ver las monedas habilitadas para la ISO 20022 como XRP, XDC, XLM, Algorand e IOTA aumentar en precio. Además de estas 5 criptomonedas, se rumorea que hay 3 cripto más que cumplen con el estándar de la ISO 20022, pero estas criptomonedas aún no figuran oficialmente como tales. Esta lista incluye a Edera Hashgraph, Quant y Cardano. Estas son las monedas que obtendrán los mayores beneficios de la actualización a la ISO 20022. Unmarshall anunció su asociación estratégica con GoPlugin para el desarrollo de una plataforma para aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de XDC. La colaboración entre Plugin y Unmarshall proporcionará una plataforma unificada de contratos inteligentes para recuperar datos granulares y auténticos de la cadena de XDC. GoPlugin es una solución de oráculos descentralizada que opera en la red de XDC. La plataforma de GoPlugin permite proyectos de la web 3.0 con una solución clave para obtener datos confiables, validados, seguros y ultra rápidos del mundo real. Unmarshall es una multicadena de datos de la web 3.0 que tiene como objetivo entregar datos granulares, confiables y en tiempo real a aplicaciones descentralizadas, protocolos de finanzas descentralizadas, NFTs, el metaverso y soluciones de finanzas de juegos. XDC es una red interoperable de cadena de bloques para el comercio y las finanzas globales que permite la digitalización, la tokenización y la liquidación instantánea de transacciones comerciales. El comercio de finanzas globales se estimó en el 2021 en un mercado de 28.5 mil billones de dólares. El 12 de abril, Circle Internet Financial, el emisor de la moneda USD Coin, finalizó una ronda de crecimiento de fondos de 400 millones de dólares de las firmas como BlackRock, Fidelity Management and Research y FinCapital. BlackRock y Circle también revelaron una nueva asociación estratégica centrada en la exploración de las aplicaciones del mercado de capitales para USDC. USDC es la segunda moneda estable más grande del mundo. Actualmente tiene más de 50 mil millones de dólares en circulación. La red de Polygon anunció su compromiso de volverse carbono neutral este año. También hicieron una promesa de 20 millones de dólares para compensar por su huella de carbono y la compra de créditos adicionales para eventualmente convertirse en carbono negativo. Ser neutral en carbono significa que cada token no fungible acuñado o comercio financiero descentralizado realizado en Polygon se contabilizará y su impacto ambiental se compensará. El Senado brasileño anunció la aprobación de la ley de Bitcoin. Se espera que el proyecto de ley que regulará el mercado de criptomonedas en Brasil sea aprobado por el Congreso Nacional en el primer semestre de este año. La ley propuesta permitirá al presidente brasileño determinar una entidad federal responsable de establecer reglas para las criptomonedas. El presidente crearía un nuevo regulador o delegaría esta función a la Comisión de Bolsa de Valores de la Nación o al Banco Central de Brasil. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!